Se bajaron del automóvil y recorrieron la Calzada Independencia de Guadalajara paso a paso. Alrededor de 200 personas de diferentes edades participaron el domingo en la quinta edición de Camina por Guadalajara. Desde 2008 esta actividad se realiza en el marco del Foro Internacional de Arquitectura Complot. Dirigido por el coordinador de Complot, Alfredo Hidalgo y por el historiador Guillermo Gómez, el contingente recorrió 20 kilómetros desde la Plaza Juárez hasta la Barranca de Huentitán a través de varios barrios. En el camino los participantes marcaron los puntos inaccesibles para peatones, carriolas y sillas de rueda. Camina por Guadalajara busca una reflexión sobre la movilidad en la urbe. Camina por Guadalajara.